Pasa por detrás de mí Frías, vagas sombras Vigilan, mientras se acomodan Y barren la pelusa gris Esa perusita tenue Que se vuela de nada Llegan, siguiendo la corriente Charlan y entran por mi nariz Ríen mis tragedias Pisan mis talones Y me piden comentarios Pero yo no entiendo nada Pasan por detrás de mí No me tocan, no me hablan No se muestran Dejar por toda mi piel Sus mentiras, sus delicias Y sus flores Hagadas en la playa Solas, picoteadas Duelan mis memorias Naviales Y cangrejos Y viejas tigras fugadas De zoológicos marinos Pasan por detrás de mí Pasan por detrás de mí Hacen sombras en el fondo de la cueva Dejar por detrás de mí Dejar por toda mi piel Dejar por toda mi piel Dejar por detrás de mí Dejar por detrás de mí ¡Gracias!